Porque hablar de la noticia es importante. Por eso, en Telecam Smart Canal 7, trabajamos para que todos los días usted tenga un contexto muy completo de lo que sucede a nivel local, nacional e internacional. Smart Noticias, independencia total. Programa periodístico distinto, entrevistas exclusivas, crónicas, reportajes de investigación, narrados de forma objetiva, un noticiero que trabaja para decir la verdad. Bienvenidos a la información. Smart Noticias, independencia total. Buenas tardes, buenas tardes amables televidentes de Telecable Smart Canal 7. Bien, bienvenidos. En nombre de Julio Amaya, Wilmer Ayala, les saludo a César Bustamante, a todos ustedes. Gracias, amigos, por estar siempre con nuestra programación. Disculpa que no estuvimos con ustedes en la edición anterior. Motivos familiares nos impidieron estar a través de las señales vivas e indirectas. Pero cumplimos, de todas maneras, con toda la secuencia de lo que ocurrió en la reapertura del Templo San Martín de Tours. Ahí estuvo Leo Chung en cámaras, ahí estuvimos, y ustedes lo han visto, por supuesto, a través de Smart Noticias. Son las 6 con 5 minutos en vivo y en directo para todos ustedes, mitad de semana, ya rápido pasa el tiempo. Ya estamos casi, ya terminando el mes de abril. Se viene la Feria de las Cruces en Sechura, se viene el Día de la Madre. Y a propósito, el Día de la Madre tiene oferta para ti, Telecable Smart. Aprovechen por el Día de Mamá, tengan internet a bajo costo. Aprovechen y regálenle a mamá para que ella se conecte con sus amigas, amigos. Por supuesto, a través del Facebook y todo ello, gracias al internet que ofrece Telecable Smart. 20 de abril del 2016, saludando a los que hoy están de honor más y con felicidades. Vamos con el tema de la contaminación de la Bahía de Sechura, un tema que preocupa no solamente en la Bahía, sino a nivel nacional y mundial. En otros países están súper adelantados y tratan bien ese tema, lo están combatiendo. En el Perú no falta mucho todavía, bastante conciencia cívica y de determinar todos, y sobre todo a través de asociaciones, que tenemos que colaborar y contribuir con eso de la contaminación que se está dando en el mar, que se está dando en medio ambiente. En el desierto, una contaminación total, más con estos vientos fuertes que hay, nos están trayendo bastante contaminación de las minas que hay en el desierto de Sechura por la zona de Iescas. En el mar, ni qué hablar del mar, el mar preocupante, ¿dónde van los desagües de las fábricas que están a las orillas del mar en Sechura? Esa pregunta siempre las hemos hecho y todo va al mar, la contaminación se sigue dando. De ese tema de la Bahía de Sechura nos habla el señor Santos Crebalú, que opina de este tema. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la problemática de lo que hoy vemos en la realidad de nuestra provincia? Sí, amigo Leo, esto lo vengo denunciando hace mucho tiempo. Creo que poco o nada les interesa a las autoridades, pero la realidad está aquí. Hemos venido muchos amigos, ya periodistas, estamos ya prácticamente con la parte legal para hacer la denuncia correspondiente, porque las autoridades prácticamente les hemos dado a conocer la problemática de esta contaminación, pero no, o sea, hacen caso omiso. Y Leo, mira, aquí la problemática es, todo este problema lo origina la unión. La unión, todo el desagüe entra, o sea, su desagüe de la unión entra al Dren Meliso. El Dren Meliso, con el drenaje, por ejemplo, de la corriente del agua del arroz, viene a desembocar a San Pedro y a Chuyache. Cuando está la marea alta, se deriva a esta parte cerca de Matacaballo. Imagínate cuántos kilómetros hay desde la Bocana de Chuyache hasta la zona cerca de Matacaballo. Y esta es la verdadera contaminación que hay. Esto ya, ya de verdad que no podemos vivir de la manera que estamos viviendo, pero esto ya merece una denuncia. Yo creo que aquí vamos a llamar a la fiscal del ambiente para que se pronuncie o haga la respectiva denuncia, porque esto prácticamente es la unión el que nos está contaminando. Si no tenemos autoridades en Sechura, pues será el pueblo el quien se preocupe por esto. Y creo que ustedes como medio de comunicación también les agradezco por llevar la noticia y de solucionar estos problemas que solamente, Leo, he de instalar laguna de oxidación y se acabó el problema. Laguna de oxidación, porque el desagüe llega al Dren Meliso. ¿Qué le falta? Solamente la laguna de oxidación y ahí se terminaría todo el problema. Aquí se debe de denunciar el alcalde de la Unión, que en reiteradas oportunidades he pedido hacia el alcalde de Sechura para que haga la denuncia correspondiente. Pero, ¿qué pasó? Que ha entrado en un arbitraje las lagunas de oxidación. Imagínate, no se han construido. ¿Por qué? Porque el territorio, tú sabes que está en conflicto, pero ese no es el tema. Ahí solamente era una modificación del perfil y el expediente técnico para que vayan su laguna de oxidación a tierras, en este caso de la Unión, y puedan solucionar el problema. Imagínate cómo Sechura tiene cuatro lagunas de oxidación, pero sin embargo, con esas aguas servidas del pueblo de Sechura, aproximadamente hasta el año 2010 alimentábamos aproximadamente 25 mil árboles maderables, que era el algarrobo, el támaris, el eucalito, el faique y bueno, el pino. Son 25 mil árboles que tenemos sembrados ahí. Y eso también nos ayuda, porque imagínate la contaminación de los fosfatos de Bayobar y mucha contaminación que hay, nos purifica de repente el aire. Pero acá, más bien la Unión nos está contaminando. De verdad que no podemos seguir así, estimado amigo. No nos hemos dado cuenta de la contaminación del polvo que está, por ejemplo, ahorita originando la empresa Vale. Pero también está esto. Y de verdad que es un problema tan grande, porque no podemos seguir de esta manera viviendo. Las autoridades están prácticamente en cuatro paredes y no vienen a verificar. Aquí invito al señor alcalde, al señor Armando Areva, a lo que vengan. Y que traiga salud, que saque pruebas aquí para que vean toda esta contaminación que prácticamente tiene Sechura. Y aquí no vamos a estar de repente los sechuranos soportando tanta contaminación que nos lo realizan los amigos de la Unión. Y aquí no vamos a estar de repente los sechuranos soportando tanta contaminación que nos lo realizan. Imagínate que está desde la caleta de Chuyache Antigua hasta Matacaballo. ¿Cuántos kilómetros tenemos de contaminación? Aquí lo que pasa también es que cuando seca el agua, aquí hay bastante salitre, o sea, sal. Y con el sol prácticamente le hacen un tratamiento. Imagínate que hace unos cinco años y aquí sacaban sal, sal, pero esta contaminación no lo teníamos. Era pero un poco lento, pero ahorita es demasiado. Ojalá que ustedes como medio de comunicación hagan algo también, porque los sechuranos ya no queremos vivir en la situación que estamos viviendo el día de hoy. ¡Gracias! Hay que tener en cuenta que la contaminación del mar es trabajo de todos, de todos. Hace años se viene hablando de esto, poco se ha hecho, como dice el señor Querebalú. Pero hay tiempo de trabajar, hay tiempo de unir esfuerzos, hay tiempo de que las instituciones correspondientes regionales, nacionales y hasta internacionales se unan con las autoridades locales de Sechura, con los dirigentes pesqueros para tratar ese tema. Por ejemplo, y aquí no hablamos por querer hablar y también sugerimos, una de las soluciones es que la autoridad municipal, las autoridades de Sechura, reclamen, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda, al gobierno central, para que acelere el trabajo de alcantarillado de agua potable del Distrito de la Unión. Se le debe dar una mano ahí en ese aspecto, presionar, porque las consecuencias las paga Sechura, de las aguas servidas que discurren por este ramal que tenemos, río, del río Sechura, que pasa para la zona norte de la playa de Chuyachi. Esperamos que así sea porque a corto o a largo plazo la vía Sechura de verdad va a perder muchísimo. Sigamos escuchando al señor Querebalú, opinando de esto, del tema de la contaminación. Así es, amigo, la verdad que lamentable, ¿no? Porque nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo esto, pero como te decía anteriormente, esta es la verdadera realidad que estamos viviendo. Aquí de verdad que hay un llamado. El doctor Armando Arevalo debe de venir a estos lugares, o de repente el presidente de la Comisión de Salud, o los representantes de salud, para que vean la situación, cómo estamos. Ahorita porque existe el viento, no ves cantidad de mosquitos que existen en esta zona. Pero este es el desagüe, exclusivamente es el desagüe de la Unión. No hay otra cosa. Y aquí lo que también ha un llamado a la fiscal del medio ambiente, porque aquí para eso es, creo que su labor que tiene que realizar, es que vengan y vean la situación que vive Sechura. No podemos vivir ya en este estado que prácticamente estamos con una contaminación terrible que nos está originando el pueblo o el distrito de la Unión. Aquí viene gente, aproximadamente vienen 40 o 50 personas a tirar atarraya, y llevan el cangrejo, pero el cangrejo ya moribundo prácticamente de la contaminación. Pero bueno, nosotros hemos ya solicitado de qué procedencia es ese personal. Y es de Catacaos, de Zimbila, de Curamori, que vienen con atarraya a llevar este producto. Yo lo que quiero es aquí que de repente que como peruanos, que también son ellos, estos piuranos más que todo, que también se cuiden con la salud, porque en cualquier momento una epidemia o quienes ya con la preparación que hacen de estos crustáceos, de repente va a haber una contaminación y el problema va a ser para ellos. Gracias porque veo el programa del amigo Gustamante. Sé muy bien de que ustedes se van a preocupar por esto, porque yo solamente yo no puedo estar dando un comentario. Aquí no es de, por ejemplo, no queremos perjudicar a la autoridad. Esto no es politiquería, que se entienda nada más que lo que queremos es salvar a la población y darle una buena salud. Porque esto no es solamente problemática de Santos Querebalú, ni de ti, ni de unas cuantas personas. Esta es una problemática que nosotros como sechuranos, como seres humanos, debemos de vivir en una vida con una buena salud. Bueno, nosotros protegimos la bahía en su momento para que no sea contaminado por los hidrocarburos, que en este caso era el petróleo y el gas. Pero sin embargo ahora vemos, imagínate, que a la vista de todos, el alcalde Armando Arevalo Zeta, cuando era alcalde, ya sabía sobre esta contaminación de la Unión, porque arrojaban al tren Meliso. Está en un pueblo cerca de Vice, que es Chalaco. En una oportunidad, Leo, me encontré en el gobierno regional y conversando con la directora regional de la producción, le hablé sobre esta contaminación y me dice, no, Sanipés está trabajando, está limpiando la bahía de San Pedro y de Chuyache. En ese momento yo le contesté, porque le digo, dejen de gastar la plata como lo están gastando ahora, de limpiar, porque nunca van a terminar de limpiar, porque imagínate, pues, un desagüe, nos están arrojando y ellos limpiando nunca van a terminar. La solución inmediata es la instalación de la laguna de oxidación, no hay otro tema. Imagínate lo que está haciendo la Unión, arrojando su desagüe para que contamine más bien el pueblo de Sechua, y eso no puede ser. Van a poder disfrutar de estos manglares, ¿no?, como un lugar turístico, que eso es lo que nosotros estamos reclamando, que paralicen la contaminación de los lugares que nos contaminan, para así poder tener estos lugares para algún día las nuevas generaciones, porque la pesca, la agricultura, pues, va de baja, y creo que un incentivo más para la economía del pueblo de Sechura puede ser el turismo, que aquí estos lugares son hermosos, pero sin embargo, si hay alguna contaminación, creo que nada o poco vamos a poder generar puestos de trabajo, ¿no? Estamos aquí, ¿no?, para en una forma conjunta realizar estos trabajos, llegar hasta el punto de donde está el problema o donde podemos solucionar los problemas. Buscar alternativas de solución es el tema, no es el caso, porque aquí no solamente estamos buscando de repente una denuncia o de repente hacer quedar mal a alguien, no. Aquí lo que queremos es que el pueblo de Sechura viva con una tranquilidad, con una mejor salud, de tener estos lugares que pueden servir para, por ejemplo, tanto problema que tenemos con la contaminación. Gracias a ti, Leo, gracias a Julio, porque de verdad estas cosas deben de conocerlo, el pueblo de Sechura, así como hay cosas buenas, hay cosas malas, pero queremos de verdad una pronta solución para las futuras generaciones, que tengan algún día algo, que no les dejemos de repente en este caso contaminado todo un pueblo que ya tenemos algunos pueblos en el Perú, como por ejemplo donde se ha explotado el oro, hay pueblos que poco o nada hicieron, de alguna manera no tienen agua, no tienen desagüe, solamente le han explotado sus minerales y al final quedan como pueblos muertos prácticamente. Ese es el propósito de uno que piense o que piensa de que las futuras generaciones deben de encontrar algo. Gracias, amigo Leo. Muy bien, con esta nota especial para las cámaras de Julio Amaya y su amigo Leo Chunga para Smart Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Telecable Smart Noticias. A propósito también, cualquier informe, cualquier foto, cualquier video, noticia que ocurra ahí en el momento, envíenos a nuestro WhatsApp 977-557814. Envíelo al WhatsApp, cualquier video, cualquier informe, al WhatsApp 977-557814. Telecable Mar, caminando con la tecnología, con la modernidad. Bien, vamos con más información, nuevo jefe del CLAS hay en el Centro de Salud de Sechura. La nota. Muy buenos días, provincia de Sechura. Nos encontramos en el Centro de Salud de Sechura. Vamos a dialogar con el gerente del CLAS Sechura. Su salud para toda la provincia de Sechura. Buenos días a los amigos de DMAR TV. Quien le saluda, el licenciado Pedro Tuime Flores, tecnólogo médico, recientemente asumiendo el cargo de jefe de establecimiento del 1-4 Sechura y la gerencia de clase de Sechura, con la disponibilidad para lo que crea conveniente. Muy bien. En estos últimos tiempos, en estos últimos meses, se ha venido viendo un caso que todos los hechuranos lo sabemos. ¿Cuál es su plan de trabajo asumir en esta gestión ya de usted? Bueno, realmente yo ya he elaborado en el establecimiento de salud hace años atrás. Muchas gracias, estoy retomando, si quiere, retornando a la casa que en algún momento pude laburar. Nosotros estamos priorizando varios factores en el tema del plan de trabajo. Consideramos mejorar, por ejemplo, la calidad de los recursos humanos, ¿no? Brindar un mejor trato a la comunidad, que de repente un poco es la queja que se está dando acá en la provincia, ¿no? Para eso estamos reestructurando los cargos para que las personas idóneas sean las que tengan a cargo la atención y eso mejore. Estamos pensando también en la reactivación de la cámara hiperbárica, de lo cual ya la gerencia anterior ha tenido ya un trabajo que se haya aperturado, ¿no? Tenemos el fortalecer las unidades prestadoras de salud, ¿no? Los servicios tienen que mejorarse. Sabemos, contamos con algunas carencias, ¿no? En equipos, ¿no? En estos momentos el caso del dengue, pues, que nos ha afectado tremendamente, pues, a la provincia. Estamos conscientes de que el reto es grande, ¿no? Estaremos, este... Esto nos va a enseñar que en los años siguientes Sechura debe estar permanentemente, ¿no? Realizando actividades de vigilancia entomológica para que no se den estos brotes, ¿no? Afortunadamente en estos últimos días ha disminuido un poco, pero eso implica que no vamos a dejar de trabajar en campo, ¿no? Y para eso agradezco a los trabajadores que en estos días de marzo, inicio de abril, se han puesto la camiseta, muchos de ellos, y incluso han trabajado más de sus horas, ¿no? Entonces, eso es loable. Y el compromiso mío y de los trabajadores es sumar esfuerzos para sacar esto adelante, ¿no? Bueno, usted cuando ha ingresado ya a la gerencia, ¿cómo ha encontrado el centro de salud? Bueno, realmente nosotros tenemos carencia de médicos. Es un problema de recursos humanos que anteriormente se ha dado. Realmente hay... Anteriormente han habido tres médicos que se nombraron, ¿no? Y finalmente por cuestiones de la especialidad se tuvieron que ir, ¿no? Entonces eso nos ha afectado tremendamente porque no hay una estabilidad de personal nombrado, ¿no? Si bien es cierto, los profesionales deben ir a la residencia, soy de la idea de que ellos deben permanecer acá el tiempo que estipula la norma, que son tres a cinco años, ¿no? Realmente es una pena que se nombren y se vayan, emigren los profesionales y finalmente el establecimiento tenga que asumir costos, ¿no? Con personal contratado que finalmente no podemos ofertar tampoco costos demasiado caros. ¿Por qué? Porque esto alteraría la economía del establecimiento, ¿no? Entonces la propuesta de la dirección de salud y de mi jefatura es que los trabajadores permanezcan acá, ¿no? Es cierto que hay muchos trabajadores que son de Piura, pero está el compromiso y en estos momentos definitivamente no se va a otorgar ningún destaque, rotación a otros establecimientos en la política del sector para que ellos permanezcan acá laborando y no tengamos esos gastos, si se quiere el término, innecesarios, ¿no? Bueno, ¿con cuánto de personal estamos hablando? Nosotros tenemos aproximadamente más de 100 recursos humanos, ¿no? De los cuales un 60% es nombrado y tenemos un 40% de personal contratado, ¿no? Bueno, ¿irán a contratar más personal o irán a llegar más médicos? En la medida de que nosotros evaluemos las necesidades vamos a ver la posibilidad. En estos momentos, por ejemplo, la dirección de salud nos había proporcionado un médico para que tome el control de los casos de febriles, ¿no? De los pacientes que vienen por supuestamente de medengue, pero a la fecha, la dirección de salud a esos médicos los ubica en lugares donde se está llevando la necesidad fuerte de la emergencia del dengue. Por ejemplo, el doctor Kir, que estaba apoyándonos acá, ya hasta el día de antier ha trabajado con nosotros, ya el día de ayer ha sido trasladado a otro establecimiento de salud, salitral. De tal forma que el apoyo de la iglesia, pues un poco que ya se ha restringido de esa manera. Para el día de ayer, hoy día ya hemos tenido que nosotros reemplazar a ese médico de tal forma que no se altere la atención de los febriles, ¿no? Bueno, en esta última marcha también la población de Sechura estaba pidiendo un hospital para Sechura. ¿Usted cree que ya es necesario que nuestra provincia, Sechura, y usted como gerente del CLAD de Sechura, debe de tener, debe de contar con un hospital para nuestra provincia? Bueno, esa es la política de gobierno del presidente que tenemos actualmente, era esa política, ¿no? Se dijo que al término de su gestión, cada provincia debería tener su hospital. Yo creo que Sechura ya está en la capacidad de tener un hospital, ¿no? Por la cantidad de población que maneja a nivel de provincia, estamos ya en la necesidad de contar con... Se hace necesaria, si se quiere, la creación de un hospital. Por lo pronto vamos a ir paso a paso, ¿no? Ahorita está, a nivel del gobierno regional, se está trabajando el tema del establecimiento estratégico, ¿no? El término de establecimiento estratégico va a ser un centro de mayor complejidad que tenemos actualmente, ¿no? Digamos un término intermedio entre centro de salud 1, 4 y hospital, ¿no? Para lo cual se piensa construir es en la zona de Chungaldana, y hay una proyección, justamente hemos estado aquí en el gobierno regional viendo el tema, estamos viendo el tema del saneamiento legal, y realmente hay la buena predisposición de las autoridades, ojalá se pueda concretar en los próximos meses, durante mi gestión, ese anhelo, ¿no? De fortalecer, porque realmente se necesitan quizá en algún, ahora, especialidades, ¿no? Básicas al menos, ¿no? El que habla realmente está tratando por el momento en el establecimiento de salud, haciendo las coordinaciones para tener la posibilidad de que vengan especialistas de las básicas, por ejemplo, pediatría, medicina interna, ginecología, que de repente, si bien es cierto, no estamos en la capacidad de contratarlo, pero de repente podríamos trabajarlo a través de autogestión a precios al alcance de la comunidad, ¿no? Eso sería una de las posibilidades que tenemos. Para el mes de abril ya hay un pediatra que está promocionado y está queriendo venir, ¿no? De tal forma que vamos a tratar de que eso se concrete, ¿no? Muy bien, también el último caso que había ocurrido en Ecuador también se ve de que un sismo, no sé, un terremoto de 7.8 ha sacudido y sobre todo, pues, ¿cuál usted como gerente, cuál es su plan de trabajo sobre un eventual terremoto en nuestra provincia de Sechua? Claro, nosotros estamos con el personal, tenemos personal en esa área, en lo que es la defensa civil. Nosotros tenemos que tener acciones, ¿no?, de educación a la comunidad. Permanentemente la Dirección de Salud elabora simulacros, ¿no?, de sismo, de terremotos, que los ponemos en práctica y que muchas veces debe ser un compromiso de la comunidad participar, porque a veces lo tomamos a manera de gracia y simplemente es un ejercicio que lo debemos aplicar en la zona, ¿no? Reforzada, nosotros hacemos nuestras charlas cada mes y el tema que nosotros somos una zona donde estamos, el mar cercano, ¿no?, el tema del tsunami, habría que ser, estar orientando, si se quiere, permanentemente a la población para, de ser posible, evacuar la zona, ¿no?, y tenerla en un ejercicio de entrenamiento para que ellas puedan salir, en el caso suceda algún tipo de eventualidad de esa naturaleza. Muy bien, gerente, muchísimas gracias por esta breve entrevista, y sobre todo, pues, para que la gente de Sechura conozca que ya tenemos un nuevo gerente en el clase Sechura, quien va a poner todo el esfuerzo para salir sobre estas enfermedades que viene sacudiendo nuestra provincia de Sechura. Bueno, su agradecimiento y finalmente, pues, su compromiso a trabajar por nuestra salud y sobre todo por nuestra provincia. Bueno, el compromiso mío y el de los trabajadores, hemos tenido una reunión primera ya, estamos organizando las áreas, los jefes de áreas, y el compromiso permanente, ¿no?, de querer sacar adelante y de trabajar por el bien de la salud de la población de la provincia de Sechura. Bien, nuevo gerente tiene el clase a trabajar, señor Pedro Tullime, y además, no está mala la idea que para el próximo mes venga un pediatra a trabajar en el centro de salud. Mucha niñez lo necesita de verdad, un pediatra, y a bajo costo estaría bien que trabajen en este nosocomio. Más noticias, más información, sigue temblando Ecuador, van 553 muertos, 553 ha aumentado la cifra de muertos por el terremoto de Ecuador, y hoy precisamente ha dado, hay otra réplica de 6.1 grados en escala de Richter, otro temblor, tenemos la nota. Después de lo ocurrido el fin de semana con un sismo de 7.8 grados, esta madrugada la costa de Ecuador fue sacudida de nuevo por otro movimiento, este también considerable, 6.1 grados. Es la réplica más fuerte del terremoto del sábado, que hasta el momento ha dejado 525 muertos, más de 2.500 heridos y 200 desaparecidos. La mayoría de las víctimas fueron encontradas en las ciudades de Manta, Porto Viejo y Pedernales. Los ecuatorianos han comenzado ya a sepultar a sus muertos, mientras las esperanzas de encontrar a más sobrevivientes, pues se desvanecen con el paso de las horas, como suele suceder en este tipo de desastres. Los víveres comienzan a escasear también allá en Ecuador, en el departamento de Manaví, uno de los más afectados. No han sido restablecidos los servicios básicos, no hay agua, no hay alimentos, y las esperanzas, como le digo, de encontrar sobrevivientes se agotan minuto a minuto. Así se vive en las comunidades del departamento de Manaví, uno de los más afectados por el terremoto ocurrido en Ecuador. Minutos después de haber aterrizado, la delegación mexicana inició labores en Manta, comunidad turística y pesquera de la costa ecuatoriana perteneciente a Manaví. Estamos usando nuestros binomios para localizar personas, bueno, después personal de búsqueda y rescate de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de la Policía Federal. Bajo el sol intenso con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados a la sombra, la gente observa sin poner atención cómo transcurre el tiempo. Llenos de dolor, los habitantes de esta comunidad dan el último adiós a sus muertos en estas calles que hasta antes del sábado pasado eran el corazón económico y sitio de diversión de turistas nacionales y extranjeros. Las Fuerzas Armadas de Ecuador vigilan las zonas destruidas. Aunque no hay cifras del número de viviendas y negocios dañados y destruidos, el gobierno provincial de Manaví estima que el 65% de los inmuebles está dañado. Observe usted cómo hay daños considerables en las estructuras de los inmuebles y así lucen las calles, prácticamente están desoladas. Y hay algunas construcciones que han sido acordonadas para evitar que caigan, por ejemplo, este edificio de cinco niveles que tiene daños estructurales de consideración y que, de acuerdo a las autoridades, está a punto de colapsar al fondo más y más inmuebles dañados. La infraestructura eléctrica e hidráulica quedó destruida. Enormes losas de concreto, traves, castillos, varillas, postes, láminas, marquesinas, autos, todo, todo quedó destrozado. Esta es la avenida 106 en la zona centro de Manta. Aquí había 40 hoteles, 30 de estos sufrieron daños estructurales de consideración y algunos de ellos colapsaron. Ahora le mostramos dos de los que sufrieron daños de consideración. Uno de ellos es el Hotel Pacífico, uno de los más importantes. El primero y segundo pisos colapsaron prácticamente en su totalidad. Ahora vamos a mostrarle la imagen cómo quedaron. Hay enseres domésticos, camas y todo lo que en algún momento sirvió y que ahora está convertido en basura. Otra comunidad dañada es Bahía de Caraqués, ubicada en la zona norte del departamento de Manaví. Son imágenes del dron de las Fuerzas Federales Ecuatorianas. Este es el Boulevard Alberto Santos y el Boulevard Arena. Desde el aire, a más de 100 metros de distancia, los daños en hoteles y edificios son visibles. Se ven casas y negocios dañados. Las calles lucen casi vacías. En Porto Viejo, también comunidad del departamento de Manaví, el panorama es similar. Hay cientos de inmuebles dañados y colapsados. Rescatistas, paramédicos y soldados del Ecuador siguen con los trabajos de recuperación de cadáveres y la remoción de escombros. En medio de la desgracia, alimentos e insumos escasean. Nos falta la luz, el agua, víveres, todo. No tenemos nada. No hay a dónde comprar. No hay nada para comprar una pastilla. No hay servicios ni bancos, tampoco farmacias, transporte público ni tiendas de autoservicio. En medio de este escenario, la delegación mexicana sigue buscando sobrevivientes. Felipe Rangel, camarógrafo, Juan Francisco Santaán, enviados especiales, Noticieros Televisa. Muy bien. Las seis con cuarenta y dos. Seis cuarenta y dos minutos. Realmente penosa la situación de Ecuador. Penosa realmente. Muy grave la cosa en Ecuador. El mente que está recibiendo ayuda internacional en forma rápida. Países de Ecuador, países de México, Perú, Argentina ya se han hecho presentes con su ayuda. Hasta bomberos peruanos están trabajando para rescatar a personas bajo los escombros en este terremoto. Hoy día ha habido una réplica de 6.1 en escala de Richter en Ecuador. También en Japón ha habido también un sismo fuerte el día de hoy. Síganos en YouTube, en vivo y en directo, en la página de Telecable Smart, sale en vivo y en directo Smart Noticias. Comuniquele a sus familiares que tenga usted de repente fuera del país, que viva alguien en otro país, en otra región. Comunique que se puede enterar de todo lo que ocurre en su tierra, querida Sechura, viéndonos a través de YouTube, en la página de Telecable Smart, en vivo y en directo. Cualquier denuncia, cualquier caso, cualquier foto, de repente ocurre por ahí algo en su barrio, envíenolos a nuestro WhatsApp al 977-557814. Una persona semidesnuda deambula por las calles en Sechura y esto degrada a la persona, sobre todo a la niñez, se da mal ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Es una persona que tiene problemas mentales, pero no tiene familia, no se le conoce. ¿Y qué hay que hacer? Creemos que las autoridades por ahí tienen la palabra, hay que hacer algo, tratar de llevarlo a un local donde puedan internarlo y eso no haya creces de Sechura, ni en el Bajupira, solamente en Piura. Vamos con este informe a través de Smart Noticias. 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 ¿Es la señora que viene aquí? Sí, sí, pero no, no se encuentra la salida. ¿La salida? Pero yo voy a hablar con él, voy a hablar con él. ¿Sí? ¿No me lo dio junto? ¿Eh? ¿No me lo dio junto con su papá? Sí, el señor es... Obviamente está. O sea, es en las redes sociales. Sí, en las redes sociales lo publicaron. ¿Cuántas son las fotos? Sí, tenemos unas fotos, tenemos una foto. ¿Está en las redes sociales? ¿En los comentarios? Sí, yo estoy con mi toalla. Me voy al baño a bañarme. ¿Ah, es usted? Yo soy, me voy yo a saco mi toalla, me voy al baño, pero suene que de acá. Pero, señor, esto es una... Esto es una vida que es acá de mi ciudad. Estamos acá, la vida de la joven nos reunimos. Acá cerca tenemos un colegio de niños. Entonces, ¿no puede estar usted un poco por respeto a los clientes? ¿Quién quiere que esté con mi toalla? ¿A lo que voy a bañar? No, pero no se va a bañar en la calle, señor, eso no. Sí, mi foto queda acá, acá, y mi foto queda acá al baño. No tiene toalla, no tiene baño privado. Aquí en la calle no es el baño. Usted puede poner su polo, una toalla, por lo menos para que le cure. Está completamente en cruce, señor. ¿Y cómo va a estar saliendo ahí los pequeños y están observando? Esto, una foto a la de Mura, a las instituciones, al Ministerio Público y de frente van a actuar, porque son varias oportunidades que está haciendo esta... ¿Usted salga de mi cuarto? ¿Al baño? Está bien que salga de su cuarto al baño, pero usted puede poner, puede cubrirse, un polo, una toalla... Esto, esto no es su cuarto, esto no es el interior de una casa. Esto es la vía pública, está en la calle. Está en la calle. No tiene aparellos diferentes. Pero está en la calle, está ahí. Cualquier persona acá sí puede verlo. O sea... Para que primero, una llamada de atención a usted, con usted pedirle por qué. Los vecinos están muy atentos. Cualquier cosa, nosotros también estuvimos cerca. Y tengo familiar que estuve en el colegio. Vamos a estar muy atentos. Y de esto, de no corregirse esta situación, nosotros vamos a poner la denuncia ya formal a las instituciones como de MUNA, que protegen a los niños, al Ministerio Público, para que puedan tomar las acciones del caso. Porque no puede estar repitiéndose esta situación. Además, también demora harto. Dicen que se sale a bañar, pero demora harto. Está ahí parado también. Pero sí, yo digo, si se baña... Ah, ya por lo que lo ven parado. Si uno se baña, se baña y se cubre. No va a estar aquí exhibiéndose en la vía pública. Sobre todo a la una de la tarde, a la hora que salen los niños. Yo a la una de la tarde no paro acá. O a cualquier momento. No puede estar ahí. Pueden pasar los niños. Yo estoy llegando acá a dos de la tarde. Estoy llegando. Pero de igual manera no puede estar así. De todas maneras, señor. Ahora vengo caminando, me baño y me meto mi cuarto. De todas maneras, señor. No puede andar así por la calle, así, exhibiéndose. Por favor. Puede cubrirse. Puede ponerse un polo, una toalla. Eso es lo que le estamos pidiendo, ¿no? Ah, sí. Yo me pongo mi tualla, pues. Yo cuando sabes me pongo mi tualla. Que vuelva, que lo volvamos a ver, que lo volvamos a tener una queja, nosotros vamos a actuar. Lo estoy señalando. ¿Señalando? 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 Por favor, también. No, ya puedo. También como el baño también. Sí. Yo tengo un cojo en realidad. Ya, pues, no. Que vea también dónde. Sí. Porque sea con los pequeños. Yo, porque aquí estoy dando un cuadro. Pues, vea, ando aquí. Es aquí en el Tina. No, sí. También nos entendemos. Y la verdad, pues, ya es cosa también de él. Que él quiere seguir acá, ya, pues. Pues, a él. No, ya. Eso. Nosotros vamos a estar atentos. Gracias. 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 La foto que veían ustedes donde está, aparece el señor semidenudo en el balcón. Está en la manzana A, lote 25 de Vicente Chucaldana. Y lo que preocupa es que, bueno, puede ser en su casa lo que quiera, pero salir así semidenudo. Está frente a él un colegio. El colegio virgen de Guadalupe. Ahí hay niños en su mayoría. No van a ver ese espectáculo. Y tremendo cuerpazo y horrible cuerpo de este señor. ¿Ah? Que se cree Tarzán. Respete. Hay colegio frente donde usted vive. Él, escuchábamos que sale en toalla. No, mentira. La foto lo indica. Esa foto está colgada en las redes sociales. La gente que pasa lo ve indignado, pues está ahí. Respete, pues, señor. Hay niños frente a su casa. Y donde usted sale semidenudo en ese balcón, como lo están viendo ahí también en las redes sociales. Cualquier denuncia, cualquier caso, envíenos a nuestro WhatsApp al noventa y siete siete cincuenta y cinco siete ocho catorce. En vivo y en directo también su familia que vive en el extranjero o en cualquier región del país. Nos pueden seguir en vivo y en directo Smart Noticias a través de la página de Telecable Smart en YouTube. Estamos en vivo y en directo en YouTube ahorita con cualquier familiar que usted tenga en Lima, en Arequipa, en la selva, en Chile, en Ecuador, en Japón. Donde usted se comunique que pueden seguir Smart Noticias. Todo lo que ocurre en Sechura a través de Telecable Smart en su página en YouTube. Vamos con un video de lo del Templo de San Martín de Tours en Smart Noticias. La iglesia estaba en un estado calamitoso. Pensábamos que esto no iba a durar, pero ¿cómo conseguíamos los recursos? Había un compromiso de la compañía y hacer la restauración de la iglesia. Nosotros acercamos a hacer un trabajo dividido entre la iglesia, la compañía Minera Mesquimayo, Dr. Abácula y Restauro. Por tanto, un equipo que pueda trabajar juntos para garantizar el soporte financiero y el soporte cultural y arquitectónico. Por tanto, un equipo. Música 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 Nos contactaron de la empresa Minera Mesquimayo en el año 2010 para hacer un proyecto de restauración de esta iglesia. Música Se hizo un proyecto de emergencia en coordinación con el arzobispo de Piura, con la compañía Minera Mesquimayo, con el Ministerio de Cultura y con EMBAC Consultores. Pudimos ver nuevamente las viejas heridas de la iglesia y poder trabajar en repararlas. Música 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 La restauración de esta iglesia es muy importante porque este es un testimonio arquitectónico magnífico, monumental, de los más grandes que existen en el norte del Perú. Y probablemente está entre los ejemplos más importantes de arquitectura religiosa en todo el país. Música 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 Yo creo que la restauración de la iglesia y la pronta reapertura de ella va a lograr que haya un impacto en la economía local porque el turismo se va a incrementar definitivamente. Como te decía, esta iglesia es una joya arquitectónica del norte del país y creo yo que los primeros turistas van a ser los estudiantes de arquitectura, seguramente. Hemos tenido muchas familias aquí trabajando y probablemente ha sido un hito histórico dentro de Sechura la restauración de su templo que para ellos es tan importante. El templo de San Martín de Tours representa ese barroco mestizo, es decir, la mezcla de dos culturas, de dos estilos y es sin duda el templo por sus dimensiones, por sus características y por las pautas de construcción el más importante monumento en todo el norte del país. Entonces es cuidar del alma acerca de Dios pero demostrar la fuerza que tiene el pueblo de Sechurano. Como dice la Sagrada Escritura, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Estoy ingresando después de cuatro años. Me he sentido muy emocionado. Sin duda alguna que va quedando bien. Digo va quedando bien la iglesia porque esta es una primera etapa y la ha hecho bien la empresa Misquimayo dando más de cuatro millones de soles, un promedio de dos millones de dólares que ha argentado la empresa Misquimayo o la Vale para que se haga esta primera etapa de reconstrucción por el sismo del 15 de marzo del año 2014 en Sechura. ¿Qué falta? La iluminación perfecta interna y externa. La amplificación, el aire acondicionado, ventilación del templo, el personal que debe trabajar ahí, mantenimiento, la parte turística, el arreglo del contorno del templo San Martín de Tours, a ver qué se tiene que hacer, si encementarlo, ponerle bloquetas o cerámica o gramado, no sabemos. Sobre todo la zona del Campo Santo, toda la calle Bolívar, San Martín, calle Restauración. Son tantas etapas que le faltan al templo. La Vale se comprometió a remodelar todo eso que ha hecho y entregó el 17 de abril con la presencia del anuncio apostólico. Pero falta más. Y gracias a Dios que hay un montón de empresas en Sechura. Pacas Mayo, Fofato y Pacífico, American Potas, Olympic, está Pablo Juay, la Founder Corporation. Ya me sé de memoria las empresas que explotan y se llevan la riqueza de mi pueblo y no aportan nada. La American Potas, por ejemplo, hizo el ridículo el día 17 con una corona que decía American Potas. Ojalá que eso sea el preámbulo con esa corona de que ellos se van a meter de lleno en la reconstrucción del templo en una segunda etapa. Ojalá que sea así. No es justo que estas empresas estén sacándose de la riqueza y no aporten nada a los comuneros de Sechura, a la ciudad de Sechura y a sus distritos de la jurisdicción provincial. ¿Faltan más etapas? Faltan. Pero al momento está bien, ya el reloj está funcionando, falta de sacar unos desmontes que hay en las partes superiores de las torres del templo. Y bien, eso se va haciendo poco a poco a venir el día de hoy. Vemos que están sacando desmontes para que deje ya la empresa a restaurar todo lo que es su trabajo. Y ojalá que la contraten de nuevo porque hace bien su trabajo sin ser técnico, sin ser especialista en arquitectura ni nada. Pero bueno, ojalá que el alcalde de Sechura, como se lo planteamos ese día 17 en una entrevista, que motive a las empresas que están trabajando en el desierto para que continúen con la remodelación, con la reconstrucción del templo San Martín de Tuz. Vamos con más información. Por el 181 aniversario de la ciudad de Chiclayo, vamos con esta nota curiosa de policías que nos ofrecen este baile en Chiclayo, la capital de la amistad. ¡Gracias! Gracias a los servicios. En el marco de la autoridad, el servicio de los profesionales de un bolián de la amistad que utiliza un país muy importante. Gracias a los diferentes operaciones oficiales en mantenimiento de los medios públicos durante las manifestaciones motines, marcas, marcas, huelgas y otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad de Chiclayo! 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 Muy bien. Es la Policía Nacional de Chiclayo por el aniversario de la capital de la amistad. Nos han llamado la Policía de Sechura que para el aniversario de nuestra ciudad van a preparar un número mucho mejor. Así es. Llámenos a nuestro WhatsApp 977-557-814 Cualquier denuncia, cualquier foto, cualquier caso de emergencia que ocurra en nuestro pueblo en vivo y en directo lo estaremos ofreciendo para todos ustedes. Y a propósito, Telecables Mar lanza la señal en YouTube de Smart Noticias y la programación en la página de Telecables Mar en YouTube todo en vivo y en directo la programación de Telecables Mar para todo el mundo, ¿ah? Comuníquenle a sus familiares que tenga usted en Lima, en El Callao, en Chimbote, Trujillo, en Ancas, en Loreto, Cayali, en Jaén, en Rusia, en China, en Japón donde ustedes tengan familiares que pueden seguir la programación de Telecables Mar y de Smart Noticias lunes, miércoles y viernes en vivo y en directo por la página de Telecables Mar en YouTube. En nombre de Julio Amaya, de Wilmer Ayala, de Leo Chunga, César Bustamante, le hice gracias por su sintonía. Buenas noches. Han transcurrido los minutos más impactantes con la noticia clara y veraz. Los esperamos en la próxima edición. Smart Noticias por Telecables Mar, Canal 7, Sechura. Smart Noticias, independencia total. Presente en los hechos que hacen noticia.